La Nación dice, Macri dice que reducirá la basura en un 78% y el Clarín dice, Macri y Scioli bajaron la atención y acordaron por la basura. Parece ser que la reunión de ayer se generó una suerte de distensión, de diálogo amigable, contrario a lo destemplado que suele ser el Gobierno Nacional cuando expresa sus posiciones. Nosotros acá no hemos peleado, nadie ha sido destemplado, hemos dicho lo que pensábamos simplemente. Pero parece que en esa reunión se habló de otra cosa que no salió en los diarios de hoy ni tampoco lo expresaron ayer ninguno de los participantes de la reunión. Rodríguez Larreta dijo, lo natural, a las 11 y 9 de la mañana salió en la página de Clarín en Internet, lo natural era extender la SEAMSE, pero la Presidenta no lo aprobó. O sea, aparentemente no se habló solamente de distensión, ni tampoco de este suerte de logro anticipado que plantea Macri, que va a reducir el 78% de la basura. En realidad, la ciudad de Buenos Aires, desde el 2007 a la fecha, incrementó su volumen de basura cerca de un 20%, si no más. La verdad, muchachos, el 80% me suena a los 10 kilómetros de subte. Es imposible, no lo van a hacer, si no se ponen a trabajar en serio, como no lo han hecho hasta ahora. Y en la reunión, aparentemente, la culpable que no tenga solución al problema de la basura es la Presidenta porque no habilita el campo de mayo. Por eso, quiero plantear mi rechazo a lo que planteó la RETA, en el sentido que no es natural extender el SEAMSE para el área Norte 3. El Gobierno Nacional no lo comparte porque la Presidenta, interpretando el sentir de los habitantes y de los intendentes, que son sus representantes del área metropolitana de Buenos Aires, ha dicho que no lo va a transformar en un basural, sino que lo quiere transformar en una reserva verde y también con potencialidades en materia de vivienda y demás, que ya lo anunció ella con el plan Procrear. Así que expresar nuestras dudas y, fundamentalmente, nuestro rechazo a estas declaraciones por la Presidenta ni el Gobierno Nacional tienen nada que ver en lo que hace a la discusión en relación a los residuos que producen en donde discuten dos jurisdicciones federales. Es la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y los municipios de la provincia de Buenos Aires en donde está instalado el SEAMSE. El Estado Nacional no tiene nada que ver con eso. Tiene una clara política que lleva adelante y que no es condenar a ningún sector del territorio argentino a un sin destino, como es la creación de un basural, con la misma técnica que se viene utilizando hasta ahora. Quiero reivindicar, entonces, la posición de la Presidenta y decirles que, evidentemente, es una semana muy importante en materia de comunicaciones. Es una semana en donde todos nosotros somos protagonistas. No es que va a pasar algo que generó la Presidenta de la Nación, sino que va a pasar algo que votaron los representantes de todos los pueblos, de todos los Estados Federales de la Argentina. Gracias, Nina.